Buenos días, nosotros les hablaremos acerca de la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que el límite de la tensión elástica de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza. A continuación, les mostraremos un video sobre un poco de lo que... Habla Hooke. Bien, la ley de Hooke o ley de la fuerza en un resorte quiere decir que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico como un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él. Fíjate que aquí tenemos un resorte como que en reposo y ahora le colocamos un peso. Entonces se va a estirar, se va a deformar esta longitud de X metros. ¿Qué tal si yo pongo un peso que es el doble de este? Entonces se va a deformar el doble. Aquí hay una longitud de X que se deformó, lo que estaba original, y ahora se ha deformado el doble, 2X. Por lo tanto, se establece una relación directamente proporcional entre la fuerza deformadora y la longitud de estiramiento, que es X. Y bueno, el creador de esto es Hooke. Aquí vemos una representación de él, uno de los genios más importantes de toda la historia, Robert Hooke. También más incomprendidos. Participó en casi todas las ramas de la ciencia, biología, medicina, física, astronomía, en fin. Aquí vemos en esta imagen, cómo está trabajando con un microscopio inventado por él mismo. Tenemos, por ejemplo, lo que podría ser un barómetro, estudios de arquitectura, óptica, pictura, en fin. Y aquí está el resorte. Bien, vayamos con más detalle. Esta imagen describe cuando se alarga un resorte bajo una cierta fuerza. A continuación, el siguiente video nos habla un poco sobre un resorte. En este curso, estudiaremos la ley de Hooke y su aplicación en la vida diaria. Observas un resorte. De él hemos suspendido un cuerpo. El sistema se encuentra en equilibrio. Cuando hablo de sistema, me refiero al resorte cuerpo. Ahora, con nuestra mano, le vamos a aplicar una fuerza externa hacia abajo. Se experimenta que el resorte ejerce una fuerza en sentido contrario. Miremos la animación. X es el alargamiento o comprensión del resorte. F es la fuerza recuperadora ejercida por el resorte. Fíjate que en todo momento tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Más adelante, cuando veamos movimiento armónico simple, vamos a profundizar este concepto. La ley de Hooke la podemos enunciar para cualquier cuerpo elástico, en particular un resorte. La fuerza es directamente proporcional al alargamiento. Que es F, la fuerza que ejerce el resorte. X es el alargamiento K, la constante elasticidad del resorte. Y el signo menos nos indica que la fuerza y el alargamiento tienen sentidos contrarios. Vamos. Vamos. A continuación, un ejemplo de cómo aplicamos la fórmula hablada anteriormente. Si aplicamos a un muelle una fuerza de 140 N, esta alcanza una longitud de 15 cm. Si por lo contrario alcanzamos una fuerza de 20 N, su longitud pasa a ser de 10 cm. Calcula la longitud que tiene el muelle en reposo y constante elástica. Tenemos que la fuerza 1 es de 140 N, que es de 140 N, que es de 140 N, que es el muelle en reposo. Y tenemos que la fuerza 2 es de 20, que es igual a la constante, que se multiplica por punto 10 menos el muelle en reposo. Esto quedaría punto 15 por la constante menos 140, que es de 140 N, 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 que es de 140 N. Y la constante quedaría en 2400 N sobre metros y la muelle en reposo, punto 0,91 N. A continuación les enseñaremos un video de cómo se hace este proceso. Antes o justo antes de perder sus propiedades elásticas y romperse, ¿ok? Para eso normalmente son tablas. Ahora, vamos a analizar algunos ejemplos donde la ley de Huck se puede cumplir. Tenemos este primer ejemplo, nos dicen, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Es decir, nos van a pedir la fuerza del resorte, supongamos que es un resorte, que comprime 60 centímetros, entonces la distancia de compresión, es decir, va a ser 60 centímetros, que aquí lo denominamos como X, son 60 centímetros, del resorte, que se va a comprimir si se mantiene una constante, o si este tiene una constante de proporcionalidad, de 280 newton por metro, de esta manera. Entonces, bueno, la ley de Huck, como la establecemos, me dice lo siguiente, K por X, me están pidiendo la fuerza, por lo tanto, aplicamos directamente la relación. Sería 280 newtons sobre metro, o newton, sí, newton por metro, ahí está, por 60 centímetros. Ahora, recordemos que la ley de Huck, si vamos a utilizar centímetros, tendríamos que utilizar aquí DINAS, pero, de esta forma, si tenemos centímetros, hay que cambiarlo a metros, puesto que, de esta manera, metro con metro se anularía, y me quedaría automáticamente los newtons. Por lo tanto, 60 centímetros, recordamos hacer una conversión, son 60 centímetros, para convertirlo a metro, recordamos que pondríamos un metro, y en el sentido opuesto, pondríamos la equivalencia de los centímetros, ahí está. Un metro equivale a 100 centímetros, por lo tanto, sería, centímetro y centímetro se anula, y me queda 60 entre 100, o 60 por 1 entre 100, que me daría 0.6 metros. Entonces, puedo bien sustituir 0.6 metros, ya aplicando todas las unidades directamente al sistema internacional, de lo cual nos daría 168 newtons de fuerza. Y listo. De esta manera, tenemos este ejemplo, resuelto aplicando, prácticamente, la ley de Hooke. Vamos con otro ejemplo. Como conclusión, tenemos que la ley de Hooke se puede utilizar en una construcción, y en los distintos tipos de puentes, como peatonales, colgantes, arcos, voladizos, etc. Gracias por su atención.